Cada detenido ha perdido sus derechos civiles, pero sus derechos humanos no. Por tanto, se violenta la Constitución Política al mantener por revanchismo las condiciones inhumanas a los reos políticos, aseguró Norman Marenko del Centro Cristiano de Derechos Humanos. Y vemos como en el artículo 33 de la Constitución Política te hace una alusión, dice que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, pero además de esto, hay una serie de elementos que están prescritos en nuestra Constitución. El artículo 36 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a tortura y procedimientos crueles, tratos crueles, tratos inhumanos, tratos degradantes, todo esto violenta la vida, violentan los derechos humanos de las personas. Y la misma Constitución dice que esto será penado. Y si tú lees el artículo número 39, habla del sistema penitenciario. En Nicaragua el sistema penitenciario es humanitario, dice. Y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Y esto tiene que ver a través de un sistema progresivo de unidad familiar, de salud y de superación personal, es decir, educación, cultura, ocupación productiva, aún hasta con remuneración salarial, para que ayude a su familia a pesar de estar privado de libertad. El pastor Norman Marenco describió que garantías mínimas se le están violentando a los manifestantes presos. Hay un informe ya de parte del gobierno, ya hay un informe de parte del gobierno de que todo está normal. ¿Será normal lo que dicen los familiares de que el infiernillo, donde no hay aire, donde no hay luz, donde no hay ventilación, será normal de que te compartan agua contaminada, en donde provocan las enfermedades de cada uno de los privados de libertad? ¿Será normal el abuso de los carcelarios, es decir, de las autoridades locales, en donde, yo no me explico, y lo único que puedo decir es por revanchismo político, maltraten? Si ellos creen que estas personas han cometido delitos, pues que cumplan su pena humanitariamente. Pero el supuesto delito es el delito de pensar diferente a otros. Para Noticias 12, Castalia Zapata.